¿Dónde está el límite de las aplicaciones para móviles? Difícil saberlo. A estas alturas parece ser que casi todo es posible. El hecho de manejar una cucaracha viva por control remoto a través de un smartphone es ya una realidad. Por apenas 90 euros, todo el que quiera puede solicitar a RoboRoach un kit completo para jugar a su antojo. Te mandan a casa 12 cucarachas vivas, el material necesario para convertir al animal en un cíborg y su manual de instrucciones para operar al insecto. Además, no es difícil encontrar en internet vídeos tan demostrativos como este. La operación consiste en arrancar las antenas del artrópodo y colocarle en su lugar un microcircuito con tres electrodos capaz de controlar los movimientos a distancia. Los mismos que la cucaracha utiliza para cambiar de dirección cuando se topa con un obstáculo. Se trata de un invento que ni mucho menos es para toda la vida. El animal se adapta rápido y aprende a no obedecer las órdenes. Llegados a este punto, los creadores aconsejan dejar los bichos en una jaula y esperar a que sigan procreando. Aunque parezca mentira, los precursores de esta idea aseguran haber vendido ya unos 300 lotes. Para ellos, dos ingenieros cautivados por la neurociencia, se trata de un interesante experimento enfocado a ilustrar a los más pequeños sobre el poder de la ciencia. Sin embargo, no son pocas las voces que califican esta iniciativa como un juego demasiado cruel. Asociaciones por la defensa de los animales ya les han denunciado. Ellos se defienden asegurando que las cucarachas no sufren porque antes de operarlas, se las anestesia al introducirlas en agua helada. ¿Hoy está? y así se ha convertido en el cuerpo de la mujer